Hola, ¿qué tal jóvenes de Costa Rica? Mi nombre es José Juan Valdés y para mí es un honor que me han invitado a ser parte de este proyecto. Proyecto Timoteo, buscando predicadores para esta nueva generación. Yo creo que el Señor tiene un propósito inmenso y una parte muy importante de este proyecto de nueva generación, esta generación que el Señor está levantando, es que haya personas que le prediquen con poder, pero también con mucho conocimiento de qué están predicando. Yo estaré con ustedes por medio del internet y también en vivo probablemente el próximo año. Esto será Proyecto Timoteo. Nuevos jóvenes predicadores para una nueva generación.